Hola chicos, hoy Erika y yo vamos a hacer papel machel, ya tenemos todos los periódicos cortados. Vamos a colocar toda el agua y vamos a mezclar. Vamos a seguir colocando, así, dos cucaradas. Vamos a mojar todos los periódicos y si tú tienes periódicos reciclados, puedes hacerlo. Vamos a esperar a que el papel se disuelva y más adelante les voy a enseñar el otro proceso. Es que ya hemos remojado el papel machel durante 24 horas, vamos a licuarlo. Lo que tenemos que hacer es colocar un poquito en la licuadora. Vamos a taparlo para que no salga volando. Una vez que ya tenemos el papel machel así, vamos a seguir con esto para mezclar con la mano. Hay que quitar todo el sexo de agua. Vamos a agregarle pegamento. Vamos a poner la cámara hacia abajo. 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 Así está mejor. Vamos a mezclar. Ya tenemos la mezcla y ya le echamos pegamento, vamos a trabajar. No. 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 Gracias.